Muy buenas a todos, soy Juan Don 6 y hoy vamos a hablar de las 7 mejores camisetas desde mi punto de vista de la Copa América 2021 Sé que ha habido mucho lío con la sede, con los países invitados, con los que no, creo que hay camisetas que todavía no han salido Pero bueno, creo que eran las de Bolivia o el caso es que voy a hacer el top y yo creo que no van a entrar aunque salgan Si te gusta esta clase de vídeo, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, ponme comentarios cuál es para ti la mejor camiseta de esta Copa América Y ahora sí que sí, empezamos Puesto número 7 para la camiseta que hace Marathon para Ecuador La verdad es que para empezar me flipa el escudo de Ecuador, creo que salió no hace tanto el escudo de la Federación de Fútbol de Ecuador Y me gusta un montón, creo que queda muy bien, es bastante minimalista y creo que encaja genial Y luego me gusta bastante el contraste entre ese amarillo que es el color principal de la camiseta y el azul oscuro tan 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 oscuro que casi parece negro De esas líneas horizontales que ya sabéis que yo no soy mucho de esta clase de líneas pero es lo que digo Al final con los colores me gusta mucho y ese tono de azul que utiliza Ecuador me encanta y la verdad es que creo que queda bastante bien Luego además los puños están semi aprovechados en rojo, hubiese quedado mucho mejor todo el puño en rojo Creo que hubiese llamado más la atención, además hubiese metido otro de los colores que hace la bandera del país El cuello redondito, normalito, pero en azul oscuro creo que queda muy bien Luego hacen como una conexión con la línea horizontal, no me gusta mucho como queda Pero en líneas generales una camiseta que, bueno, no creo que me la compre Pero si me la regalan pongo buena cara Es verdad que yo creo que me gustaba más la de la anterior Copa América, la de 2019 Porque la verdad es que Ecuador siempre me suele gustar sus camisetas por los tonos de colores que utilizan Tanto el amarillo como el azul como vengo diciendo Y por eso esta camiseta no podía faltar en mi top Vamos ahora al puesto número 6, vamos con Argentina Ya os tengo que decir y no sé si esta camiseta ha levantado polémica o no por allí Pero bueno, a mí es una camiseta que no me la compraría Pero tampoco me parece tan fea y como algunos comentarios que he visto Y que sinceramente la Copa América, con todo respeto del mundo Creo que hay selecciones que bajan bastante el nivel desde mi punto de vista Al final ya sabéis que las camisetas es algo subjetivo Y yo por eso meto aquí la de Argentina Pero tampoco es de las mejores Me gusta bastante la historia que tiene detrás este patrón así como de camuflaje Porque se supone que está inspirado en las provincias de Argentina Pero yo, ¿qué queréis que os diga? Cuando la vi, a mí me recordó más a las nubes que a otra cosa Luego a mí las camisetas de Argentina siempre me suelen gustar bastante Aunque es verdad que creo que, pensando en lo de local, no tengo ninguna Solo tengo una visitante que os lo dejo por aquí Entonces, bueno, no creo que sea esta que me vaya a comprar de local Pero sí que esos tonos de color azul cian, azul celeste El blanco creo que queda muy bien Luego es verdad que a días tampoco se la juega mucho Mete un cuello normalito, mete unas mangas normalitas y sin más Y bueno, ya sabéis que en selecciones no hay publicidad Así que eso también puede ser un punto a favor, puede ser un punto en contra Igual en Argentina sí que hubiese quedado bien algo de publicidad Ya me entendéis, a nivel estético Nunca a nivel de, pues bueno, qué publicidad puede representar Argentina Es difícil Pero que algunas camisetas que se quedan sosas Como esta de Argentina quizás si le meten una publicidad interesante Pues podría llamar la atención El caso es que no me extiendo más Camiseta de Argentina, puesto número 6 Continuamos ahora con Brasil en el puesto número 5 La verdad es que Nike me suele gustar bastante Brasil es una selección a la que también le tengo cariño Pero tampoco a día de hoy tengo ninguna camiseta de Brasil en mi armario Dentro de poco me llegará una retro No sé si habréis visto ya el vídeo o no Pero yo de montón la tengo Y el caso es que las camisetas azules me suelen gustar mucho Pero en Brasil es como que no les termino de coger el punto No entiendo por qué Pero es rarísimo O sea, me gusta Nike, me gusta Brasil, me gusta el azul Y luego no tengo ninguna camiseta azul de Brasil Porque es como que la cabeza me estalla Y queda bien con el escudo al final Creo que además es nuevo escudo que estrena la federación de fútbol de Brasil El amarillo con el azul siempre digo que queda bien Y no sé por qué Pero el caso es que en este caso sí que la meto en el puesto número 5 Creo que es una camiseta que no me voy a comprar Porque sí que me mola ese patrón como a diamantes que meten Combinando distintos tonos de azul Que creo que lo da muy bien Desde la parte de arriba un poco más oscuro Hasta la parte de abajo mucho más claro Lo que sí que he hecho en falta es que el Nike que va en amarillo No juegue con el cuello, con los puños No sé, algún detallito como sí que vamos a ver luego En la primera camiseta que yo se adelanto que estará Creo que podría haber quedado muy interesante haber metido eso El amarillo que además es el color principal de Brasil Pues en el cuello, en las mangas No sé, alguna pincelada por ahí Aún así es eso Es una camiseta que me podría comprar Pero que tampoco me termina de convencer Me ha pasado un poco con las de la Copa América Quitando las tres primeras yo creo Y el caso es que bueno Esta camiseta de Brasil la metemos en el puesto número 5 Vamos ahora con Chile Yo creo que esta camiseta me gusta Porque ha tenido tanto hate O sea, he visto a tanta gente en mi canal criticar la camiseta Y el trabajo de Nike Que yo le he cogido cariño por eso A mí Chile también es una de las selecciones que más me gusta Tenía una camiseta suya Que de hecho dejo por aquí la review Pero al final la tuve que vender Era una camiseta muy básica Y yo me compraría mucho antes esta Me gusta tanto porque combina los dos colores De la bandera de Chile El rojo, el blanco y el azul Que es algo que no solemos ver tanto en Chile Dentro de poco igual hacemos las 10 últimas de Chile Y veo si es tan normal la evolución Pero la camiseta que yo me compré Apenas estaba aprovechado de aquí Sí que lo vemos más Con ese rojo principal como suele ser costumbre Pero sí que las mangas van en blanco Y luego por la parte del costado Sí que me den algunos detalles en azul No sé por qué no ha gustado tanto Ponlo en los comentarios Si eres de Chile Ponme en comentarios por qué no te ha gustado tanto esta equipación O qué crees que le falta O qué crees que le sobra Puede ser Y no sé Además yo creo que con el número Que supongo que irá en blanco Creo que puede quedar bien El escudo de Chile como digo Para mí es de los mejores Junto al de Ecuador Y el de Perú también Y el de toda la Copa América Así que bueno Esta camiseta de Chile Yo creo que va a ir un poco a contracorriente de la gente Pero tú ponme en comentarios Si te gusta o si no te gusta Esta equipación que ha hecho Nike Para la selección chilena Lo prometido es deuda Vamos ahora con Brasil Que hace una camiseta muy muy básica En líneas generales Esto es lo que suele hacer Nike Y en general pues las marcas Para selecciones en los últimos años Porque de hecho yo Lo que os digo Me va a venir una retro de Brasil Y estuve viendo cuál me pillaba Y creo que en los años 90 Incluso en los 80 Hay camisetas de Brasil Que llaman bastante la atención Con patrones arriesgados Con cosas interesantes Pero no sé Desde que yo tengo uso de razón Que es a partir del año 2005 Por ahí Las camisetas son muy básicas Las de selecciones Es el caso de Brasil también este año Una camiseta entera en amarillo Como es costumbre Luego pues así Tanto el cuello Como los puños Bien aprovechados en verde Y además con un patrón de diamantes Que es el que veíamos precisamente En la camiseta azul Que acabamos de ver Entonces bueno Se supone que está inspirada En los años 70 Pero también puede estar inspirada En los años 2010 Porque es que las camisetas Son muy parecidas Como digo dentro de poco Si no lo hemos hecho ya Haremos un 10 últimas de Brasil Y veremos toda la evolución Así que por eso Pues deja tu like Suscríbete al canal Y activa la campanita Claro Bueno no sé si estaréis notando Un cambio de luz Un cambio de peinado Un cambio de audio El caso es que Ya tenía grabado el vídeo Pero Perú cambió las camisetas Y yo en este puesto número 2 Y en el puesto número 1 Tenía la primera y la segunda Camiseta de Perú Antiguas El caso es que Maradón Ha sacado una nueva He tenido que rehacer el top Y al final estáis viendo Que la segunda que meto Es la camiseta de Uruguay Ya lo comenté en el vídeo De las camisetas del grupo A Que tenéis por aquí Si no os la había dejado ya Que la de Uruguay Me gustó bastante Y que la hubiese metido en el top Si no lo hubiese hecho ya El caso es que bueno Como he tenido que rehacerlo Pues finalmente la meto También me ha gustado mucho La segunda La blanca Yo sé que a muchos No nos ha convencido Y que esta tampoco He visto muchos comentarios Que decís Que las camisetas de Uruguay Son muy simples Coincido totalmente con vosotros Pero esta No sé por qué Me llama bastante la atención Yo no sé si es el tema Del tono de azul que utilizan Ese cuello en pico En azul que también me gusta mucho Es cierto que el color blanco Tampoco está muy aprovechado Más allá De que a los costados Hay pequeñas líneas Como en diagonal Simbolizando un poquito Lo que es la bandera de Uruguay Y que quizá faltan detalles en blanco También un punto importante Que a mí no me suelo gustar De las camisetas de Uruguay Y en general de Puma Son los números Los números a mí no me suelen convencer En Italia Creo que ya lo he comentado Alguna que otra vez Cuando hicimos las 10 últimas de Italia No me suele llamar tanto la atención En Uruguay Por ejemplo Tampoco Pero no sé por qué Esta camiseta me gusta Voy a intentar conseguirla Y como digo Por eso la meto aquí Ojo La segunda de Perú También me ha gustado bastante La azul Pero no tanto como esta Por ejemplo Uruguay Así que finalmente La camiseta de los charrugas Se queda en segunda posición Puesto número 1 Aquí sí que Mantengo el orden Aunque la camiseta Ha cambiado La primera de Perú Me encanta La verdad Siempre me ha gustado Es verdad que aquí por ejemplo Llevo la segunda Que si puedo os la dejaré por aquí Las tarjetitas Si es que me queda espacio Pero la primera de En Es muy 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 chula Ya sabéis Camiseta en blanco Con esa mítica franja en rojo Maradona luego además Por tema de cuello Por tema de mangas Va metiendo algunas líneas Muy finitas en rojo Que creo que también aportan A la camiseta Y le dan algo distinto Y sobre todo Lo que yo creo que llama la atención De esta camiseta Es que los puños También la parte de abajo De la franja Aunque yo creo que vosotros No lo vais a ver Es más por la parte de atrás Meten como unos pequeños dibujos Unos pequeños detalles Que están inspirados en el Tahuantinsuyo Si lo he dicho mal Disculpa Pero me cuesta la verdad Que por lo que he podido leer Es el territorio O el territorio Del imperio Inca Eso es lo que he podido leer Si me equivoco ya sabéis Que me podéis corregir En los comentarios Que vosotros sabréis más que yo En caso que queda muy muy bien He leído también Que esta inspiración También se suele utilizar mucho En mantas y demás Que hacen allí en Perú Así que ya sabéis Que a mi me encanta Siempre que las camisetas Tengan ese toque de originalidad Y que solo Perú Pueda vestir esto Porque esto hace referencia A su cultura A su historia Y es algo que me encanta Pero es que además La camiseta de casa de maratón Es muy muy bonita Como digo La azul también podría estar aquí Finalmente he decidido meter esta Y nada Ponme tú en comentarios Si te gusta esta de Perú Si te gusta más la azul Que piensas de las de Uruguay Vuelve a ponerme que no te gustan Y también Que top hubieses hecho tú Ha sido complicado hacer el top La semana que viene Haremos el siguiente Así que bueno Ponme en comentarios Tú que hubieses hecho Que estaré encantado de leerte También estaré encantado Por supuesto De que dejes un like Te puedes suscribir por aquí Al canal Para no perderte nada Aquí te voy a dejar el vídeo A esas camisetas que analizamos Del grupo A Cuando salga Venezuela Que todavía creo que no ha salido Y si ha salido Ha salido justo esta mañana Pues haré el vídeo Este viernes Y nada Activa la campanita Para no perdértelo Claro Sigue en mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós